¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal mis queridos inmigrantes indocumentados? Espero que la estén pasando bien Yo dentro de muy poquito la voy a pasar para reverendo culo Quédense tranquilos Les voy a traer un nuevo episodio Lamentablemente para mí Obviamente para ustedes se me está cagando de risa Esperando que me cague encima Les voy a traer un nuevo episodio del Dreadout Grabé los primeros minutos pero por algún desperfecto específico Que no entiendo por qué del OBS ¿Vas a ver por qué? OBS te queremos mucho No se grabaron los primeros 5 minutos Yo les hago una introducción de lo que pasa en los 5 minutos Lo que pasa en los 5 minutos Habíamos dejado el capítulo 1 en dos carreteras Como que iba un camino a un lado y otro camino iba a otro lado Básicamente tomé un camino Porque el otro estaba cerrado Como en todos los juegos Y el camino que tomé Porque ahora lo que fue por la derecha Estaba el chabón este que es el flaquito que faltaba Vieron que cuando subieron a la colina subieron los dos pibes Había uno que faltaba y había otro que quedó ahí Bueno, el que faltaba estaba ahí enfrente de un edificio Que justamente el edificio era una escuela Abandonada, toda chamuscada y destruida ¿Qué idea tienen? ¿Qué idea se le ocurre a un pibito? Che, vamos a investigar la escuela ¿Por qué? No sé Tiene pinta de que debe estar buena la escuela De hecha mierda Y completamente llena de niebla Así que vamos a investigar No tiene la mejor idea que investigar Se mete la profesora con un par de pelotudos A investigar No sé qué, pero investigar Ya que estamos al pedo vamos a investigar Supuestamente cuando encontraran a todos los chicos Iban a volver para atrás E iban a ir para la casa Las pelotas Encontraban al pibe que faltaba Y dijeran Che, vamos a recorrer la escuela Abandonada Y que puede estar llena de fantasmas Pero vamos a recorrerla igual Bueno, no quiero alargarla mucho esto Fueron a ver el tema de la escuela Yo me quedé afuera con la otra china Que supuestamente es nuestra amiga En un momento se anochece Porque los chabones por algún motivo Se quedan como 4 o 5 horas y metidos Seguramente se culearon fuertemente a la profesora Porque la verdad Que tardes entre 5 y 6 horas Dentro de una escuela Toda hecha mierda y destruida Lo dudo Así que se la habrán culeado por ahí Tardaron de más Calcularon mal el horario La mina quiere entrar con la china Pero antes de que entraran Sale la profesora con los pibes Oh, oh, oh Ya terminamos Oh, qué tarde se ha hecho Oh, sí, tenemos que volver Pero qué pasa Cuando quieren volver Desaparece otro pelotudo Insólito Insólito Cuando vuelven Desaparece otro boludo O sea que nunca se dieron cuenta Que cuando estaban volviendo Había un chabón desaparecido O sea, nunca se dieron cuenta Pero recién cuando llegaron a la entrada Dijeron Ah, nos falta un pibe Entonces vamos a volver Todo para de vuelta Para la escuela Volvimos todo para la escuela La china que supuestamente Amiga mía Entra en trance Le agarra como Así Un principio Un principio de ACV Cae Sí, que para mí Que para mí esta mina Es la que Es la que Es la que tiene algo raro Tiene algún bicho raro Porque esta mina Se cae Y ahí Se transforma toda la escuela Empiezan a salir los bichos Un kilombo bárbaro Y ahí es cuando Empieza el video Justamente la parte que se cortó Fue toda esta parte Que les acabo de contar Así que bueno A continuación Va a seguir el video Desde el relato Que termine contando Que la mina Ahora se adentra En una escuela Toda recontra Oscuras Tratando de buscar A todos sus compañeros Junto con la profesora Porque Cuando la mina Le agarra el trance Desaparece en todo La mina se duerme Y cuando despierta Obviamente no hay nadie Estilo Sire Hill Así que bueno Espero que disfruten Ustedes de este gameplay Porque yo Créanme que yo No lo disfruté Yo encaré por acá Yo no sé si tengo que venir por acá La puta Que me parió Número privado ¿Ya fue? ¿Qué pasa? Esta música de fondo De mierda Que te ponen Viste Tin, 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 tin ¿Qué está mirando? Esto es como Resident Evil Viste Me acuerdo De Playstation 1 Que mira para un costado Y vos decís ¿Qué garcha está mirando? ¿Qué mira? No No Abrila 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 No la cierre No la cierre Abrime la puertita Mami ¿Qué poronga es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un cerdo eso? Ya el miedo Se fue a la mierda No pretenda Que me asuste Con un cerdo Es un demonio ¿No? Ay la puta Madre Boludo Uy la puta No me asusté No Ahí me asusté Ahí me asusté Por la cara que tienes Un hijo de puta Boludo Vieron eso ¿No? Bueno Eso si me cago Ay la puta Está abierto esto Esto es la mancha Eso Madre Bueno Lo que me asustó Fue ese espectro Raro ¿Sabés lo que está bueno De este juego Y lo que sí Hay que darle crédito Es el tema De la ambi Ay la puta Se me pararon Los pelos de los huevos Te juro Ay pará Pará En serio tío Pará Porque Yo tengo el volumen Al mango Eso es lo que por ahí No entienden ustedes Yo tengo el volumen Al mango Lo estoy jugando a la noche Son las casi las doce Ahí escucho cosas Ahí está Que de puta Que los parió Boludo Tengo que subir O bajar No sé Yo ya no sé Esto que es Festival de museo Malam Festival de música Malam Nepo Estoy escuchando como algo Un bicho Algo Este juego Tiene serios problemas Para el cambio de cámara Serios problemas Por acá hay algo Es como que la ves Acá ves Acá hay algo La pantalla se ve Ven que se pone como azul La pantalla se pone como azul Cuando hay algo Pero bueno Ya fue La puerta ahora está abierta Oh este es el mismo Que antes Boludo La concha De tu madre Para no Porque voy a entrar Al pedo ahí Voy terminando Toda la vuelta Al pedo Yo creo que tengo Que tengo que subir Las escaleras Que estaban Pero Tiene muy buena Muy mala optimización Esto viejo Ahí la puta Está ahí Puta que los parió No sé para dónde ir Gente No sé para dónde ir Dios santo Basta loco La puta madre Te juro Si te ponen los Pelos del culo Si te Te juro loco Si te ponen los Te ponen los pelos de punta Esto boludo Te juro loco Es la puta Yo te ponen los pelos Te juro Te juro que no me la esperaba No me la esperaba No me la esperaba Loco Pero no la mate Ayla Para Para Ayla Dios ¿Me morí? ¿Me morí o se suponía que era parte del plan esto? Porque me hiciste pasar un susto feo Los ganadores no toman droga ¿Qué es esto? Yo ya la canchereé ¿Sabe cuál fue mi problema? Cancherearla Matarla de una vez Está atrás mío Ah, estaba adelante ¿Qué hija de puta? Me cago Me cago Me cago Me cago Está atrás mío Moríte de una vez Te juro, conforme le estoy sacando fotos Me estoy cagando cada vez más ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo me estoy confiando Estoy caminando todo derecho Digo, bueno, ya está ¿Sabés que no me quiero? ¿Esto qué? Es la historia de toda la poronga Esta De mierda ¿Te soy sincero? No me quiero poner a boludear acá Quiero terminar con esto Te soy sincero Me quiero ir de acá Quiero ganarme el juego de una vez Y no jugarlo más Algo tengo que hacer Un gato Un gato Me dieron un logro Por sacarle una foto Un gato, boludo El gato sigue acá No vine acá Por este lugar ya No vine acá No sé qué hacer, boludo Por acá ya vine Por acá me metí por allá Recorreré todas las habitaciones Todas las cosas que tenga que recorrer Pero no Yo pregunto ¿Por qué no salta y se va a la mierda? Yo me iré a la mierda ya Automáticamente Y por acá es donde vine con los chabones Encima cuando cambia la música Es como que Decí bueno ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Entré por acá? No El portón está desbloqueado La puta Dice Bueno No sé qué dice Porque está en Está en idioma Indonez De Indonesia Uy 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 ¿Qué kilos Vos es acá? ¿Y ahora? Uy Estoy escuchando Un jabalí de mierda Este No Este jabalí Yo no No quiero saber nada Con este jabalí Escuché una cosa Jabalí de mierda Quiero ir Quiero ir, loco Objetivo actualizado Me dice ¿Cuál es mi objetivo? A mí me mata Porque me dice Objetivo actualizado ¿Cuál es mi objetivo? Archivo Y ahora Documentos ¿Qué hacer? Dice Parece que esta ciudad Fue abandonada Bueno Por algún motivo La puerta de salida No se puede desbloquear Pero parece que es La única vía de escape Hay unas llaves Colgadas del cuello De un monstruoso Jabalí enorme Es de conseguir De modo de soltarlas Lo demás No está en ninguna parte Y la puerta principal Está fuertemente cerrada Tiene que haber Alguna forma De salir de este lugar Parece que la ciudad Fue abandonada Bueno Hay unas llaves De un cuello De un monstruoso Jabalí enorme Bueno Entonces vamos a tener Que pelear Contra el jabalí Y vamos a tener Que sacarle Acá está el jabalí Lo voy a perseguir Porque Lo voy a perseguir Ahí está Está acá Está acá Está acá Está acá Está acá Para, esto está tan mal Este es el jabalí, ¿no? ¿Se puede entrar por acá? Pues jabalí Supuestamente el jabalí está acá Pero no sé cómo garcha sacarlo Espera Loco, estaba muy mal hecho esto, loco El tema de las cámaras, un pijazo Te voy a encontrar la forma de llegar al jabalí Acá está Acá, en esta puerta está No, ¿cómo que la puerta está cerrada? ¿Y con qué garcha la voy a abrir? ¿Cómo querés que abran la puerta, boludo? Loco, el jabalí está durmiendo y no puedo abrir la puerta Escuchame, voy a ir por arriba ¿Y esto? ¿Por qué se ve rojo en la cámara? ¿Ustedes ven lo mismo que yo? ¿Ven que se ve rojo en la cámara? Se ve todo rojo esto No sé si tendrá algo que ver, la verdad Estoy más perdido que chupete en el orto Yo no sé si habrá alguna otra vez la cabeza esta de mierda Que me tiene las pelotas ya Que no sabe, ya las tengo, pero Otro papel de mierda Que a nadie le importa un carajo Entra a todo lado Para donde mi Qué mierda tengo que hacer Otra vez lo mismo A ver, en esta No hay nada acá No hay nada Absolutamente nada Pero otra vez lo mismo Vamos, muchachos Dale, loco Otra vez no me vas a hacer cagar, hermano Conozco perfectamente tu truco Basta Basta, basta, basta Ah, mira, acá hay algo Me estás cargando ¿Qué hay acá? No me jodan, eh No me jodan Energía mística No me jodan, eh Creo que estoy entrando ya todas las puertas Ya no me queda más nada que hacer acá Ya con la cabeza no me asusto más Te juro Te juro que no me asusto más ya Ya me tiene tantas bolas llenas Las bolas llenas me tiene ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Voy a probar el tema este de jabalí de mierda Porque si no Si no, no sé qué hacer No sé cómo No sé qué hacer, boludo La verdad Con el jabalí No sé cómo sacar a las llaves Que supuestamente tienen un par de llaves Bueno, ¿y qué hago? Acá ya me metí, ¿no? Sí, acá ya me metí Acá ya me metí, ¿no? Y no hay nada Acá no hay nada, ¿no? Acá no hay nada Bueno, por ahí Me pasé en algo, ¿viste? Acá no hay nada tampoco No hay nada No me vas a hacer cagar otra vez Pedazo de mierda Ya me cagaste unas cuantas veces Y ahí por acá vine ¿O no? Ah, por acá abrí todo ya Y esta puerta Acá ya abrí todo, gente, ya Ya no me queda hacer más nada O sea, me queda este Este Uy, no está corriendo Me estoy preocupando No, no Ay, Dios santo y la puta Ay, Dios Dios Vamos a dejarlo hasta acá Vamos a dejarlo hasta acá Porque es suficiente No sé qué hacer con este jabalí de mierda Estoy cansado de recorrer habitaciones Como un hijo de puta Y que me aparezcan 40 fantasmas Odio la escuela Como nunca Peor que antes Así que, gente, hasta acá vamos a dejar el gameplay Porque no puedo más Espero que lo hayan disfrutado Porque yo no lo disfruté Nos vemos, loco Chau, chau, chau Cortá Cortá la cámara una vez Chau No sé qué hacer con este jabalí de mierda No sé qué hacer con este jabalí de mierda Gracias.